¿Qué tal amigos? Hoy les presentaremos cómo hace más de 200 años el agua llegó a la nueva ciudad de Guatemala a través de un ingenioso sistema que se conoció como el acueducto de Pinula. Cuando trasladaron la ciudad a este valle hermoso de la ermita descubrieron que en Pinula había agua cristalina suficiente para los habitantes de esta nueva capital entonces construyeron ingeniosamente un gran tubo de ladrillo y que en su interior conduciría el agua hacia la ciudad capital. Surge así el acueducto de Pinula que a partir de 1780 el sistema distribuía agua a los capitalinos de esa época. Parte de ese acueducto es el que usted observa todavía a un costado del Boulevard Liberación donde incluso se construyeron una especie de puentes con ladrillos como este sosteniendo el acueducto que llevaba el agua a unas cajas de almacenamiento que estaban en lo que hoy es la avenida de la Castellana y que en esa forma llegaba a las pilas públicas, las fuentes, las casas de la ciudad. En nuestra planta del Cambray de Pinula todavía está la caja de almacenamiento de 1776 donde partía este novedoso sistema de conducción de agua. Esta fue una presentación de la Municipalidad de Guatemala conmemorando los 230 años de la nueva ciudad de Guatemala.